O a Twitch, en la que te ganan Capitao Capitao y deja de chimbear Capitao Chambea, chambea A ver, a ver, a ver Y ven, escucha esto, escucha esto Esto es como una bala En, en, en PC Deben localizar el contenedor de riesgo biológico No escucho nada oro ¿Eso es una bala? ¿Qué es normal? Pero es que tú le das click rapidísimo Es lo mismo que fuera normal Solo que te cansas más Yo, yo, yo tenía... Sí, pero es que aquí darle gatillazo Te cansa más también vamos entrar por por típico por esta mano por por taquillas de la armería los cogemos de espaldas por eso rusemos por aquí yo rompo entramos ah mira la mira que me puse que caga no mames me mataron ¿porque? porque me puse a rusear a un típico y me mató ¿que? me puse a rusear a un típico y me mataron empece empece ruseo pues huevon ah es una ruseo cuidao no hay que es una ruseo y no hay nadie aquí escondido o no ¿cámonos? yo estoy en el típico de la caja ¿com? la abre al lado la abre al lado la abre al lado ¿Qué está esto, güey? Esa es todo así bien mal, ¿eh? ¿Pero que se viste la pitch? ¡Ahí, güey! Solo queda un atacante vivo ¡Para! ¿Qué? ¡Agua, güey! ¡Agua, güey! ¡Un torremate estilista! ¡Anda! ¡Para! ...de los enemigos ¡Ya! 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 ¡Defensores neutralizados! ¡Vencen los atacantes! ¡Fue por fin, que miedo! ¡Ah, ya, ya! ¡Vas a decir que fue por tu culpa mal parido! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé cómo mate al tipo este de... a través de esa vaina! ¡Que le falle un montón! ¡No, no, no! ¡A que le falle un montón de tiros! ¡Y que luego lo mate con la... con el last bullet! ¡Ya te vas! ¡Eh, casi! ¡Sí, sí! ¡No sé cómo es la última! ¡Nos siguen! Sí, no! ¡No, si quiero jugar mañana... No quiero jugar al mismo... A verle pues todavía... A verle pues todavía... A verle, todavía nos vamos... ¡Todo tú! Tú te vas... ¡Tu te vas también, Patricio! no que? no ya me quedaste a los 10 jugamos o vas a jugar en pc a la madre wey este vato jugamos o vas a jugar en pc que si dale callate la boca play with that pussy like peekaboo ah que? play with that pussy like peekaboo ah 15 mañana tenemos que ir al salón 114 115 de casa? mañana tenemos que ir al coso este mañana ni la verdad ah no se lo tengo no terminaba